Si, oye, yo le pregunté, and she said yes, al chan el pa, esta hija maravilla, ajá, a ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación, maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero las cartas son lo que hacen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de falta, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, se llaman, se llaman, ponte ready, toca lo tuyo pa' voy, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, se llaman, se llaman, ponte ready, toca lo tuyo pa' voy, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, acérdate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by in my new Mercedes Fox, que se falta un masaje First class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vean lo que traje Se nos sale a la vez salvaje Vuelve mami, recorre tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaje Sin demora quitarte el traje Y a la vez disfruta el paisaje Ahora deshazte equipaje Bienvenida a una nueva misión Y busco a mi pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pases Acércate pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Divúchame pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Ponte ready Te toca el otro y yo pago Vuelve mami kla Ponte en paz Abame Vuelve mami